... ¿Qué estás haciendo a estas horas por aquí? ¿Te he estado buscando? Estaba viendo una película de patinaje. Déjate de tantas tonterías y dedícate más a estudiar, ¿eh? Hola, buenas. ¿Gabriel? Hola, sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, igualmente. Soy Carlos Petón, de Bahía Internacional. Estamos buscando nuevos talentos en nuevos deportes. Nos habían hablado muy bien de ti. Realmente tienes unas condiciones innatas para esto del patinaje. Sí, pero mis padres no quieren que patine, no me puedo costear ninguna academia. Bien. Y dudo que llegue muy lecho. Muy lejos. ¿Qué te parece si hablamos con tus padres? Queremos ayudarte económicamente para que sigas creciendo con el deporte. ¿Te parece bien? Pues sería un sueño hecho realidad. Te devolvería todo lo que pudiera. Te devolvería el triple. Escucha, guapo, no creas que puedes estar aquí con nosotras. Hola. ¿Eres Gabriel, verdad? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Sí, una de las patinadoras del grupo. Sé que me debes odiar por lo que te han dicho mis compañeras antes, pero yo te quiero ayudar. ¿En serio? Sí. Ven mañana, después de clase, a la pista que hay detrás del instituto. No llegues tarde. Pero mire, ¿ya qué hacías hablando con el porrio cero? Eh, nada, que me había dejado los patines dentro, pero ya me iba. Ah, vale. Adiós. Hola. ¿Has visto eso? Sí, qué fuerte. ¿Qué hacían hablando? No sé, me ha dicho que hasta dejó los patines en el bar, pero para mí que me ha mentido. Buenos días, chicos. Y vamos a repasar la teleografía de ayer. Así que nos calemos la ropa y empezamos con la vida. ¿Vale? Este se va a enterar, a ver si así se cae. Mira, chicas, el friki se ha caído al suelo. Todos los días quedaba con Gabriel para enseñarle lo que habíamos aprendido. ¡H genio! ¡H genio! ¡H genio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Tengo que sentir tu aroma en el momento en que te dije adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo razón. Ya debería estar aquí. Estaba en el vestuario cuando yo vine. Voy a ir a buscarlo. ¡Gabriel! ¿Dónde estás? ¡En el baño! ¡Corre! ¡No llego! Gracias Quiero volver pero no encuentro el camino Sabes que quiero arder pero solo tengo frío Y si pudiera volver volar a un solo recuerdo Siempre volvería ahí al lugar que no recuerdo Todos dicen ha pasado mucho tiempo Pero qué tiempo es el justo para coser lo desecho Cuántas noches a la cama echándole un pulso al diablo Le miro y me gira la cara, tanta pena le estoy dando ¿Por qué te vas sin pensar en toda la mierda que dejas detrás? ¿Por qué te vas? Ya no estás Te quiero encontrar y no sé dónde buscar Y si te busco no te veo Y tú me ves y ya te vas Me cambio de mundo primero No ves que ya no hay marcha atrás Tengo el honor de entregar los premios Y en primer lugar y ganadora de la beca para el centro de alto rendimiento de San Cugat Sara Enhorabuena Enhorabuena Esperad, esperad Sal y Cecilia quedan descalificadas Han saboteado la competición Para que un alumno no participara Gabriel, enhorabuena, eres el campeón Quiero volver, pero no encuentro el camino Sabes que quiero arder, pero solo tengo frío Y si pudiera volver Volar a un solo recuerdo Siempre volvería ahí Al lugar que no recuerdo Todos dicen Ha pasado mucho tiempo Pero qué tiempo es el justo Para coser lo deshecho Cuántas noches Cuántas noches a la cama Echándole un pulso al diablo Le miro y me gira la cara Tanta pena le estoy dando ¿Por qué te vas? Sin pensar En toda la mierda que dejas detrás ¿Por qué te vas? Ya no estás Te quiero encontrar Y no sé dónde buscar Y si te busco no te veo Y tú me ves y ya te vas Me cambio de mundo primero No ves que ya no hay marcha atrás